¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en el canal Esta vez voy a hacer un unboxing De esta figura De Black Widow Y también del Tio Pack También este Tio Pack Del O'Logan y Ojo de Halcón De la versión De la serie de Old Man Esta muy padre La caja La verdad es que me gusta mucho No soy muy fan de De Marvel Legends Muchas veces las utilizo para Para hacer costume Como este de esta Mandaloriana Que hice Pero este me gustó mucho Porque soy fan de Del buen Hulk Y pues decidí Comprarlo también por este Baby Hulk que viene Que es Me parece el hijo de Hulk Y que ellos llevan hacia No recuerdo bien la El cómic Pero Está muy padre Está muy bien hecho este rostro De Ojo de Halcón El de El de Logan Este rostro está muy padre Este ya nos lo habían dado En el En la versión anterior De Logan Con su Chamarra Entonces Esta con la gabarina Se ve muy padre También vamos a hacer este unboxing Entonces vamos a hacer estos dos Y Pues a ver Como nos sale ¿No? Como les comento No soy Mega fan de Marvel Legends Pero Estas figuras Están muy bien hechas Iniciaremos con esta de Black Widow Que también esta la compré Por Por todos los Pues ahora si que Los efectos que trae Incluyendo las manos Y Que es un muy buen rostro El de esta figura Pero sobre todo Por lo que Me animé a comprarles Porque Yo había visto Que Como les decía Yo había visto que en algunos grupos De Pues de Facebook Pues encontrar Una de las bases Que Que trae esta Esta figura Entonces esta Las bases De esta figura Las utilizan En Hasbro Pulse Y Pues me llamaron mucho La atención Por eso es que Pues decidí también Comprar esta Esta figura Porque sus bases Son muy rígidas Yo he comprado Otras Este Bases Pero la verdad es que No aguantan el peso Y quería ver Comprobar si estas Pues Son un poco más Tienen un poco más De fuerza ¿No? Entonces Aquí sacamos las partes De la De la base Vamos a Proceder a armarlas Este me parece Que tiene que ir aquí Si Y Esta Acá Y esta otra Pues me parece Que tiene que Pueden ponerla En el que quieras Y por lo que Yo he estado Viendo Los efectos Que trae esta Figura Traen sus bolas En la parte de abajo Específicas Para Para esta Base Me parece que Hasbro Pues Cerró un poquito En esto Porque Pues no siempre La vamos a tener En esta base La figura O no siempre Queremos tenerla En esta base Y como que Ponerlas Las Los efectos En cualquier otro lado Pues ya no se va a ver Pues bien ¿No? Porque al final de cuentas Está en esta Este chupón de abajo Y Pues Yo creo que Pudieron haber De hecho No sé Como unos tipo Pins Que Que traen también Algunas figuras De 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 Star Wars De los Central Central Price No me acuerdo Como se llaman Pero Esos Puedes Ponerles Unas Unas Pins En la parte De abajo De las figuras Para que puedan Colocarse Entonces Si hubieran Hecho eso Con estas Pues Yo creo que Hubiera estado Mejor Y no Nada más Así las Pues las Bolas Pero Los efectos Son Tan bonitos Se parecen Mucho A los De Iron Man Que trae regularmente Y Tienen esos Este por ejemplo Tiene unos pins Más chiquitos Que entran Obviamente Los pins chiquitos De aquí O sea Son Chiquitos Grandes Y uno Hacia afuera Que es para Black Widow Que pueda Pararse Como podrán ver ¿No? Este Trae Tres 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 Pares De manos Dos Uno Dos Y tres Trae Sus Armitas Que son Estos Ganchos Que Yo pienso Que en la Película Se van A ver Trae Los efectos De De Sus Guantes De su Arma Estos De Energía Que dan Como Trae Dos Pistolas Que Pues La verdad Es que Carecen Mucho De Como De Pintura ¿No? Podrían Tener Algún Tipo De Efecto O Un Retoque De Pintura Pero Bueno Esta la Compré Porque Estuvo En Un Super Precio Super Super Precio Me parece Que En Walmart Si Fue En Walmart Donde La Compré Aunque En Todos Lados Estuvo Muy Barata En Walmart Fue Donde Estaba El Mejor Precio Me parece Que Me Costó 400 Pesos 399 Algo Así Y Pues Era Un Muy Buen Precio Como Para Desaprovecharla Y Principalmente Porque Traía La Base Que Les Comento Que Era Algo Que Yo Quería Comprar Yo Quería Adquirir Y Pensé Que Iba En Contarlas Como De Hasbro Pulse Y Si Nos Las Dio En Esta Figura Pues Está Muy Bien Hecha A mi Lo que Me Gusta También Es El Rostro El Rostro De Esta Figura Es De Los Mejores Muy Parecido Al Que Nos Dio En La Figura De Ella Misma En Infinity War En La La Serie De Infinity War Son Para Mi Los Dos Mejores Rostros De Black Widow De Scarlett Johansson Las Que Más Se Parecen Los Demás No Les Encuentro Como Un Parecido Como Estos Pero Este Está Súper 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 Detallado A ver Si Puedo Enfocar Ahí Está Está Muy Bien Hecha Al Igual Que La Anterior Para Mi Son Los Mejores Rostros De Ella Pero Por Mucho Parece Que Se La Lleva Este La Verdad Es Que El Detalle Del Pintado De Los Ojos Parece Que Es Ella Y El Tono También De La Piel Está Muy Bien Hecho Pues Es La Figura Clásica De 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 Marvel Legends No No Me Gusta A mi Este Tipo De Zapato Este Zapato Así Como Con Plataforma A mi No Me Gusta Pero Casi Siempre Le Hacen Siento Que Eso Está Muy Extra Hacia Atrás No Se Yo Creo Que Habría Que Cortar Esta Parte Y Arreglar Lo Más Bonito Pero Esto Se Ve Mal No Me Gusta La Verdad Es Que No Me Gusta Por Lo Demás Esta Es Una Buena Figura Tiene Buenos Este Pequeños Detalles Todo El Plástico Es Blanco Y Pues Sería Todo Básicamente Y Pues Que Es Posable Aquí Y Que Estos Tienen Como Unas Como Un Pequeño Resorte Y Antes Apretarlo Solito Se Agarra Y Sería Todo Por Eso Fue Que La Compramos Principalmente Era Un Unboxing Pequeño Les Agradezco Que Sigan Mis Videos Regalen Un Like Regalen Una Suscripción No Les Cuesta Nada A mi Me Ayuda Mucho La Verdad Porque Estoy Iniciando En Esto De Los De Los Videos No Tengo Tantos Videos Pero Pues Si Me Gusta Hacerlos Y Me Motiva Mucho El Ver Que Pues Les Interesa A Ustedes No Les Agradezco Mucho Que Pasen Una Muy Buena Tarde Muy Buen Día Muy Buena Noche A la Ahora Que Estén Viendo Este Video Que La Fuerza Los Acompaña A Todos Y Adiós Bueno Y Continuando Con El Unboxing Pues Seguimos Con Esta 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 Pieza Estas Dos Figuras Que La Caja Esta De Wow Tienen Estas Ilustraciones Demasiado Demasiado Padre Si Osea Muy 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 Bien Muy bien Hecha Esta Caja La verdad Me gustó Mucho No Colecciono Cajas La verdad Es que Siempre Saco Mis Figuras Algunas Si las Guardo Me parece Que las Que guardo Son las De Star Wars Pero De Marvel Casi No he Guardado Ninguna Caja Pero Esta Yo creo Va a Ser De Las Pocas Que Si Vamos A A Tener Que Que Mantener Ahí El logo De Los X-Men En La parte De Atrás Genial Tengo Varias Ideas Para Este Tipo De De Cajas Pero Bueno Vamos a sacar Primero A Ojo De Al Fond Esta Cabeza Todos La Quieren A mi La Verdad Me Gusto Mucho Porque Se Parece A La Cara De Magneto De La Edad Del Apocalipsis Esta Poniéndosela Ese Magneto Pues Yo creo Que Si La Intercambiamos Se Vería Muy Bien Ese Ojo De Halcón Tiene Una Una Cabeza Extra Que Es Esta La 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 por muchas razones, pero este, pues viene completamente negro, me hubiera gustado que trajera algún tipo de detalle sus flechas que van en la parte posterior me hubiera gustado que trajeran algún tipo de de pues no sé algo de pintura que venga bonito el rey el baby Hulk está muy chistoso, está muy padre la textura está rara, es diferente, no es como cualquier plástico, está como limada para que se sienta un poco como tela está muy bonito venimos a el conlogan que este me hubiera gustado y esperaba de verdad que que el rostro pudiera quitarse del sombrero también hay dos manitas y de verdad me hubiera gustado que a esta cara se le vaya a poder quitar el sombrero a lo mejor con agüita caliente si va saliendo pero me da miedo que se que se rompa como se ve aquí voy a intentarlo porque si y aquí está la otra cara que no tiene nada que ver no sé por qué hicieron una y otra tiene barba y todo esta no no sé esta ya cabeza ya la teníamos está muy bien muy padre su cabardina con sus daños si tiene pintura aquí su hueco es aquí que habría que pintarle un poquito más como siempre las garras de Wolverine son una lata porque se pegan con el empaque no pues no vienen siempre se termina haciendo una pero pues no es una mala figura y su otra cabeza tiene una par de manos extra y eso pues sería todo de de esta básicamente es de Marvel Legends espero que les agrade el 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 pequeño unboxing pasenla al padre si es chido regálenme un like si se puede suscríbanse al canal se los agradecería mucho pues que la fuerza los acompañe a todos y bye bye yo les dejo unas fotitos hasta el rato por sony está muy muy gracioso este video hijo cuídense bye yo les dejo